Señores, es algo muy cuesta arriba realmente durar 17 años, solo con medidas, señores, medidas de coerción. Es decir, nunca se le vio para decir si era culpable o inocente y de esa forma duró 17 años. Realmente es asombroso esto que pasa en los tribunales de la República. Se encuentra fuera de peligro el extranjero que llegó hasta el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez. Pero fíjense cómo, con una botella de cristal dentro de su cuerpo, que según las declaraciones del relacionador público de dicha institución, Johnny Lama, fue introducida por el ano. La botella extraída es de 350 mililitros, la cual le fue introducida en una acción no especificada, pero que fue definida como una práctica aberrante. Y mediante un estudio se determinó que había un objeto en el interior de su cuerpo, un cuerpo extraño, un objeto, un material, que en este caso, cuando se llevó a la sala de cirugía, resultó ser una botella de cristal. Una botella que aquí conocemos como una media botella. Han habido ocasiones, y ustedes lo saben, en las cuales personas que se han introducido objetos extraños en su cuerpo, por el recto, por la parte anal, incluso han pagado con su vida. Bueno, eso me recuerda al hombre del bombillo. El hombre de unos 50 años de edad fue trasladado desde Higüey hasta el Cabral Ibaez la noche de este jueves, debido a la complejidad y delicadeza del asunto, ya que en casos similares, pacientes han perdido la vida. El paciente se recupera mientras permanece en observación hasta que esté fuera de peligro totalmente. Y en Puerto Plata arrestaron a un hombre de 26 años de edad, quien era activamente buscado, ya que está acusado de secuestrar a una menor de 13 años de edad. Luciano Vázquez está con nosotros en vivo vía Skype para darnos detalles. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntame cómo anda la novia del Atlántico. La novia del Atlántico va bien, siguen cantando a todos los que quieren visitar a nosotros. Una ciudad bella, preciosa. Se ve que Luciano Vázquez comienza en Manhattan y termina precisamente en Puerto Plata. Una belleza extraordinaria. Si no anda bien, es precisamente Jeffrey que estaba siendo buscado por la Policía Nacional. Este previamente había supuestamente violado a una joven de 14 años más, a otra de 8 años. Y precisamente a través de Facebook, pues conquistó una joven desde la capital de 13 años y logró que viniera a esta ciudad de Puerto Plata. Fue entonces cuando la familia se activó para buscarlo a nivel de foto y la policía pudo lograr con él. El padre habla a propósito y en muy Jeffrey a sus declaraciones. Con este caso que es insólito que después de las declaraciones voy a hacerte un pequeño análisis de por qué andaba suerte. Veamos declaraciones e imágenes. Fue el viernes, el viernes de la mañana que ella se desapareció. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, sucedió que ese señor la seducionó por internet y ella se dejó seducir. Y hasta ahora la estaban buscando y la encontramos en Brasil. ¿Pero dónde ustedes residen? Nosotros recibimos en Santo Domingo, yo vivo en Los Alcalizos, ella vive en La Victoria. ¿Y cómo llegó esa niñeta a Puerto Plata? Ella la sedució y dijo que buscará cuatro, ella le llevó un dinero, le llevó mil pesos a la mamá que tenía algo guardado y llegó aquí. ¿No está arrepentido con lo que ha hecho? ¿Usted le pide lo que es? Tú le hiciste la mamá, yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada. El señor le quería estar conmigo, ella lo vino a mi casa, me lo doy de mí. ¿Pero tú sabías que la edad que ella tenía? No, claro. ¿Quién era menor? ¿Y qué te hizo? ¿Los hermanos? Unos hermanos, por eso no se ha hablado en la... ¿Los hermanos? Un abuso de ella. ¿Eh? Abuso de ella. No, 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 no. Le dijo un traguito, ¿verdad? ¿Oye, no, 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 no. ¿Pero en cuántos días tú tenías con ella? ¿Catra? En el viernes. ¿En el viernes? ¿Y por los padres de ellas sabían eso? Claro, yo llamaba a diario, llamaba a su mamá. Y tengo pruebas, tengo que ver con mi tía, con mi mamá, con todo. ¿Usted me da preso antes? Nunca, gracias a Dios. ¿Y por qué es Mauro está buscando a usted? ¿Eh? ¿Por qué es Mauro está buscando a usted? Me ponía y me voy a mover, porque me está buscando a él, mamá. ¿Pero qué es la llave, mamá? O sea, yo estudiaba allá y trabajaba allá. No fui nada aquí, voy allá. ¿Puede haberla que sobraste la marca de un punto de vista allá, mamá? No, nunca. ¿De quebraste una menor de ellas de ocho años, Mauro? ¿Y usted marcaba la oreja para que esté enmarcado para toda tu vida? No, 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 no. ¿Qué mentira es eso de la policía? Es la historia. Precisamente esta es la historia, Josefina. Algo que nosotros tenemos que llamar la atención. ¿Dónde estaba el Ministerio Público de la República Dominicana? Por no hablar de Mauro, por no hablar de la capital. Un hombre que tiene un portuario de violaciones, de acusaciones en los diferentes tribunales del país. ¿Por qué estaba suelto? ¿Por qué continuaba bajo estos tipos de acciones interrogantes que sólo la justicia del país deberá contestar al país y al pueblo? Bueno, Luciano, realmente es un caso alarmante y hay que llamar la atención justamente de los jóvenes, adolescentes y padres que están viendo esta emisión de red de noticias para que vean el riesgo que corren los hijos a través de Facebook, Internet y los famosos chats que se están improvisando en las redes electrónicas. Luciano, muchísimas gracias por estas informaciones y que tengas un feliz resto del fin de semana. Gracias igual a ti y al equipo, José Luis.